Tiene la palabra la diputada Melina Ida de Luz, del Frente de Todos, provincia de La Pampa. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Presidente. ¿Me escucha bien? La escuchamos bien y la vemos bien. Perfecto. Adelante. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, no queda mucho más para agregar sobre los puestos que ha hecho el Presidente de la Comisión, que me predeció en el uso de la palabra, pero teniendo en cuenta que la actividad de la construcción es estratégica por su aporte al Producto Bruto Interno, la generación de puestos de trabajo genuino, tanto por sus efectos directos como por su cadena de valor agregado, y que yo lo entiendo como una parte importantísima de un círculo virtuoso de la reactivación económica, pero que, sin embargo, por el deterioro del contexto macroeconómico de los últimos años, así como los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, han afectado severamente el desarrollo de la actividad como tal, así como su potencial para incentivar el desarrollo económico, disminuir la progresa y ni qué hablar del déficit habitacional. En este contexto, y a los efectos de contribuir en la reactivación económica y enfocarse en la generación de empleo, yo creo que esta ley propone medidas sumamente acertadas que tienen que ver con lo tarifario, que tiene que ver con la reactivación de la obra pública o la entendida que administra el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de la cual voy a hacer un paréntesis porque lo veo con suma placer de que se enfocase a la reactivación. Soy una mujer que hace 10 años, o que estuve 10 años en la gestión de un IPB, fui gerente de un IPB, entiendo de la angustia material en las administraciones provinciales que no pueden concretar o no ven concretada los complejos habitacionales, entiendo también de las necesidades de aquellos que pasan todos los días frente al loteo donde están construyéndose las viviendas y las ven abandonadas, las ven deterioradas y que no llegan a la conclusión que realmente se deberían arribar. Dotar al Ministerio de esta herramienta, a través del agregado que se hizo al texto original en el artículo tercero, ha sido sumamente acertado porque vamos a poder terminar las casi 55.000 unidades habitacionales que hoy día se encuentran paralizadas y en distintos estadios de avance de obra. La propuesta de esta ley consiste también en un primer lugar, en el capítulo 2, en el título primero, de exenciones de impuestos, un cómputo de pagos a cuenta de los impuestos sobre bienes personales, en un equivalente a un 1%, y del diferimiento de los pagos de los impuestos de transferencias inmuebles a las personas físicas y sucesiones indivisas, o de ganancia, el impuesto a la ganancia según corresponda. Todo esto estipulado de la entrada de fecha de vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre del 2022. En segundo lugar, y con el mismo objetivo de movilizar los ahorros hacia la actividad de la construcción y en el rumbo iniciado por la ley 27.541 de solidaridad social, reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, propone establecer un tiempo limitado, un régimen de normalización voluntaria frente a declaración jurada en la FID de las tenencias de moneda extranjera o de moneda nacional en el país o en el exterior de las personas humanas, las sucesiones indivisas o las sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con una licuota creciente en el tiempo, del 5, del 10 y el 20, según el tiempo de entrada a vigencia y el plazo correlativo. Los valores de estas tenencias son las que determinarán el valor sobre este tributo. La tenencia que se declare expresada en moneda nacional al momento del ingreso a una cuenta especialmente creada a tales efectos. celebro que en el dictamen se haya acordado por unanimidad el mismo y celebro también la incorporación en el dictamen, como lo había mencionado anteriormente, del título 3, pero más allá de eso también la ampliación de los plazos y la reducción de las licuotas en el marco del régimen normativo. Y, algo muy importante, la prohibición de que sean objeto de normalización de estas tenencias en el exterior, depositadas en entidades bancarias que según la GAFI no reporten cooperación o sean de alto riesgo. Todo tendiente a evitar el lavado de activos y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz. Por último, para no extenderme más en el tiempo, considero que la implementación de esta ley se encuentra en línea con el modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos. Y reúne, además, cinco condiciones estructurales que son la inclusión, el dinamismo, la estabilidad, el federalismo y la soberanía. Es por eso que insto a todos los colegas a acompañar el presente proyecto. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada De Luz.